Después de leer el comunicado que ha levantado el público, escuché que a las noticias me han salido publicadas en la mesa. No voy a hacer ningún comentario al respecto posiblemente. Bueno, yo voy a compartir con ustedes, como vicepresidente de Uruguay, para contar las noticias que se han ocurrido en respecto a la situación de los Andrés, las leyes de la ley. Presidente, sí, sí, sí. Queremos mostrar nuestros relatos de funcionamiento y sorpresa, porque, por supuesto, hemos entrado a la reforma de comunicación de esta situación. También aclarar que el Uruguay-Penerife no es bien, limpio, personal, propiedad y empresarial. Ya sé, finalmente, de hecho. Se ha abierto la investigación, como todos saben, y del uso de corvos y perpetrar a mí. Y poder exponernos a disposición, si no es necesario, de la autoridad de Bertinente. En el día de la uruguay se ha dado a favor, a la oficina del movimiento del grupo, la tranquilidad y la unidad. Hemos logrado las grandes cosas estos últimos años. Y seguiremos trabajando para que el sueño que empezó hace muchos años siga la situación. La ruta directiva, después de grabar la información pertinente, se reunirá en los próximos días, y una vez podamos tener la información sobre esta situación, que nos ha enterado a casi a la mayoría, que conmocaremos de nuevo un árbol de pérsido para explicar sobre este tema, y el futuro del club, todo el salario de Uruguay-Penerife. Pero la intención es clara, el proyecto de diversidad de la uruguay, y aquí tenemos la nota que hemos realizado la ruta directiva, que es un componente de Uruguay-Penerife. Yo no puedo comentar más nada, ni alguna pregunta, porque la información no tiene más información. Sí, lo permite, más allá del caso concreto, que no dispone de información, pero la pregunta que tiene la gente es clara. En Uruguay, ¿cómo se ha financiado en los últimos años? ¿Cuál ha sido la fuente de financiación del equipo? Una pregunta del vicepresidente, ¿podría responderla? Está claro que siempre se ha financiado, con temas de ayuda que nos corresponde por ley, de los financiadores que tenemos, casi 7, varios, 20, también el cabildo de Tenerife, que siempre nos apoyamos. Y en este sitio de eso, hemos estado en la visita por la solución, por la ayuda de empresas, y eso está claro. O sea, si no, no, no podemos estar en el momento. ¿Y en estos momentos, ¿la Liga Nacional de Fubusala se ha puesto en un momento con ustedes para cualquier comentario? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Es que no tenemos información. Nosotros no tenemos información. El club se ha alterado a través de la prensa. Usted entenderá que no tenemos nada, ninguna información. Nosotros hemos traído esta rueda de prensa y esta arma de información para explicar este tema. Solamente dejarlo y claro, el presidente del club, en el tema personal, en el tema profesional, en el tema empresarial, en el buque derecho no tiene nada que ver. Ha sido nuestro presidente que es uno de los presidentes de momento. Y hasta que no tengamos la noticia, la información al igual de lo que ha pasado, no podemos decir nada. Estamos desinformados. Ahora mismo, muchachos. Sabemos lo mismo que están ustedes. Se nos tiene un ida, de mentira. Pues vamos a un pulido. Vamos a un pulido. Gracias. 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 Gracias.